carros o carpas como siempre te trae estos carros espectaculares 22r en esta ocasión traemos esta excelente máquina en color rojo con preciosos ruines de lujo el estado es perfecto en este carro sus interiores motor chasis una verdadera chulada este carro es año 94 y está ubicado en la ciudad de la esperanza equivocada honduras el teléfono del dueño es 504 99 85 15 90 muchos nos dicen que son carros viejos que ya no sirven pero la realidad es otra esta gente nunca ha tenido 22r como éste sólo hablan por hablar en nuestra experiencia hemos manejado muchos carros y en cuestión de reparación precios de los repuestos estructura ninguna se compara con un carro de esto para trabajo ahora en lujos y comodidad velocidad y todo lo demás pues hay muchas opciones en el mercado comenta que te parece gracias por ver nuestros vídeos comparte y comenta agradecemos mucho tus comentarios suscríbete a nuestro canal 12 carros por semana y y Gracias por ver el video.